Ahí lo tocaban abajo, el árbitro dice que siga, siga, recupera al gaucho, hay un hombre revolcándose en el piso, la pelota viene por la derecha, tocan de primera, peligro, la tiene Barbosa, Barbosa que viene para Ramis, Ramis que juega mal, hay un hombre revolcándose en el piso, lleva la pelota en velocidad al bohemio, ahí va contragolpes, peligro, engancha ahora va, y toca el cachete a la agujo, viene larga para Rivero, tira el arco, gol, 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 de Wander Renzo Lupe, abrieron las pelotas por la derecha, enganchó hacia afuera, le dejaron el largo, y le pegó cruzado al costado, diestro del golero, Rodrigo Formento, y a los 37 minutos de juego de este primer tiempo, la apertura en el marcador, es para el elenco de Montevideo Wander, Progreso tenía que haber tirado la pelota afuera, lo que vos no haces no va a ser otro, y la aprovechó en el contragolpe fulminante, y pone la apertura. Claro, claro, los jugadores de Progreso le protestan al árbitro, porque había un jugador de Progreso caído, pero ellos tenían la pelota, hicieron cuatro toques con el jugador, con su compañero en el piso, y perdieron el balón, y quedaron descolocados, 3 contra 3 en defensa, en dos toques profundizó Wanderers, y la primera vez que la agarró López, la mandó a la red, gana Wanderers 1 a 0. Centro, pelota, áreas, peligro, bajolas, tiene el agujo, me gustó, viene a tocar, tira al arco, Rivero, gol, gol del equipo de Wanderers, bien, buen tiro de Rodrigo Rivero, lo hizo en reiteración real el futbolista César Araujo, en varias oportunidades abrió por el costado derecho, y cortó final medio para que venga de frente, el que venía de frente le pegaba con la oreja la pelota, pero lo encontró a Rivero, recién ingresado y fresco, que definió bien al palo derecho de Formento, y a los 25 minutos de juego de este segundo tiempo, aparece el cierre de una jugada formidable, por la derecha de este botija, muy buen jugador César Araujo, para definición de Rivero, gana Wanderers 2 a 0. El mejor jugador de la cancha, venía con el bracito levantado Araujo por derecha, pidiendo el pase, un control sensacional, ya sabía donde estaban sus compañeros, ya le había servido dos goles en bandeja a Coagliata, esta vez le tocó el turno a Rivero, que a propósito, realiza una definición sensacional, al borde externo del pie, zurdo, cambiando la trayectoria de la pelota, el palo derecho de Formento, para poner un 2 a 0, que parece difícil de alcanzar para Progreso.